La carne está en el asador, ¿eh? Por supuesto, porque es carnicerías del palillo. Señoras y señores, oyente, le va a pegar Sebastián Cuello. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuatro metros? Cuatro metros y medio. Sebastián Cuello perfilado para la pierna derecha. Digo, López se tiene fe de zurda, pero tiene que ser de cuello. Puso cuatro en la barrera, el árbitro Giles se coloca en el medio del arco. Y el Sol le da de frente al guardameta. Cuello con pelota quieta. Es medio gol. Quizás más de medio gol. Va a pitar el árbitro del partido. Cuello derecha. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Sebastián Cuello! ¿A dónde entró la pelota? En el ángulo derecho del arquero Giles. ¡Golazo espectacular de Sebastián Cuello! Les dije, es más de medio gol. Es el especialista, no sé, de la última década del fútbol tacuaremoense, por lo menos. El tian Sebastián Cuello, el capitán, ya tomó la pelota bajo el brazo. La puso, la ejecutó magníficamente. La mandó a guardar. El arquero se enredó entre las piolas del arco de la plaza. Gana el equipo Buemio, un gol contra cero, un gol de pelota quieta que vale oro. Anotado por Sebastián Cuello para el Buemio frente a Huracán. Hay cosas que no cambian. Podríamos agarrar una transmisión de estos últimos 17 años de pura raza, tanto de Wander como de la selección de Tacuarembó. Copio y pego y la pongo acá y digo que es el mejor ejecutante de balón detenido. Por eso les dije el otro partido y el otro y el otro. Cuando hay una pelota detenida, ábranse todos y le pega Cuello. Así le pega para las nubes. En alguna el hombre la va a meter porque le pega como los dioses. Pasó a ganar el Buemio con el sello de Sebastián Cuello. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Informa. Corner que va a ser el número 14. Le va a pegar Rossi. Le va a pegar Rossi al corner. Atención, van transcurridos 35 minutos de juego. Rossi va a lanzar. 1 a 0 gana Wander, gol de Cuello. Todos contra Jonathan Bass. Pelota al primer palo. Es de Hernán Sánchez. Hay que estar atento porque viene ahí la pelotita. La busca John Lennon Pereira. John Lennon para Hernán Sánchez. Busca el contragolpe. La tira para que vaya a buscarla por adentro. Hernán Sánchez corre con la pelota. Atención, la pide Gilson a la izquierda y que se la tiró para atrás. La busca Gilson. Gilson para John Lennon. Puerta del área. Quiere enganchar. Enganchó. Va, salió. Giles. Se tiró. Cobró penal. Cobró penal. Cobró penal para mí. No fue penal. Se tira un metro antes que llegara el arquero. Increíblemente. Los jueces te digo una cosa. Pero, bienvenido. A caballo regalado no se le mira el pelo. El pelo lo viene. Exactamente. Acá no es penal, como dice Dijama. Porque la puntea, evidentemente buscando esto, John Lennon Pereira. Pero después demasiado paratoso. Demasiado paratoso la caída sobre el guardaventa. Giles, que ya estaba en el piso. Evidentemente no podía correr su cuerpo. Creo que, además, no ayudan los gestos. Algo que hablábamos también. El árbitro va señalando a la jugada, ¿sí? Y después cambia para el otro lado para marcar el penal. Debió ir directamente y marcar el punto penal. Y ahora sí va Cuello. Como tiene que ser. Más allá de que lo R le pegue para la nube. Insisto. La pelota detenida es Cuello. Señoras y señores, va el bohemio en busca del segundo gol. A ver, otra alegría del equipo de Wander. El público que debe aplaudir, que debe alentar. Sebastián Cuello va a rematar de pierna derecha el tiro penal. Arco de la Plaza Deportes. Gil en la portería. Ya le hizo uno Cuello. Va por el segundo. Llegó a la pelota derecha. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo otra vez de Sebastián Cuello! Le rompió el arco. El balón entró. Arriba. Pegó. Volvió a la cancha. Increíblemente. Un bombazo. Inapelable. Inatajable. De Sebastián Cuello. A los 37 minutos de juego del primer tiempo. Pena capital. A nuestro entender no fue penal. El sancionado por Fernando Di Maggi. Poco le importó al tián Sebastián Cuello. Castiga derecha. El bohemio le gana Huracán de Paysandú. Dos a cero. ¡Otra vez el especialista Sebastián Cuello! Y otra especialidad de la casa. Los tiros del punto penal que debió agarrar, por ejemplo, en aquella oportunidad. Más allá de que Gerardo Barrios también lo patea bien. Pero evidentemente, si tenés un especialista, ponelo a hacer su especialidad. También los penales. Le tiró arriba. A matar. Fulminó al golero Gilles para poner a Wander con absoluta tranquilidad arriba en el resultado. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue. Informa. Llega Brian Martínez. La agarró Brian Martínez. A ver si contragolpea el bohemio. La lleva Brian Martínez. Va con la pelota Brian Martínez. Escapó. La pide John Lennon. No va a Brian Martínez. Escapó. Este para John Lennon. ¡Está! ¡Está! ¡Gol! 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 Paso del bohemio, señoras y señores oyentes. A los 37 minutos de juego. El balón que lo condujo en el ataque. Primero Nicolás Oliveira. Después la tiró para Brian Martínez. Brian Martínez la llevó. La llevó. Enganchó. Escapó. Y se la tiró a John Lennon. Que se saca la camiseta. Hace el avioncito. Se lo grita el hicho de Sousa. Que abrió los brazos. Sacudió los brazos. Puño apretado. Lo gritó. 3 a 2 el partido. Lo gana Wander. El técnico de Huracán lo lleva por delante al árbitro del partido. Gol de John Lennon Pereira. Gana Wander. Tres goles contra dos. Esto es fútbol, mi amigo. Capaz que no tenés la pelota. Apareció una contra. John Lennon Pereira. Lo clavó. Gana Wander. Frenta a Huracán de Paisandú. 3 a 2. Claro que es fútbol. Y para ganar o para hacer un gol hay que atacar. No lo había hecho en todo el segundo tiempo Wander. Y es la única que ataca precisamente con una gran, pero gran corrida. Y un slam espectacular de Brian Martínez que entró para ayudar en la mitad de la cancha. Lo puso de cara al gol a Pereira que es el goleador que ahora tiene el bohemio para poner las cosas a favor del Wander juvenil. Y ahora sigue en causar nuevamente la clasificación. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue.